¡Alerta! ¿Llega Hisui a Pokémon GO? Ahora sí, ¡veamos! Y hola a todos, y hola a todos, bienvenidos a mi canal de un episodio más de Pokémon GO Se ha confirmado la llegada de Hisui, de tres Pokémon nuevos en su forma Hisui Dígase Growlade, Sneasel de Hisui y Quailfish de Hisui Que ojo, tanto de Growlade como de Sneasel de Hisui, ya he hecho videos hablando de ellos y de sus evoluciones Dígase Arcanine de Hisui y Sneasler, que es la nueva forma, la nueva evolución de Pokémon diferente en la que evoluciona Sneasel de Hisui Y no solo eso, en estos días, de hecho estaba planeando hablar de Quailfish y de Overquill Así que, ¿qué mejor que ahora? Porque van a llegar al juego tanto Quailfish de Hisui como Overquill Que sería su evolución específica, sí, tiene evolución Y además, si se fijan bien, ahí al fondo, es más, de hecho lo voy a poner aquí para que lo vean en grande Ahí al fondo hay una sombra en el aire, en el cielo, qué curioso, qué diferente, ya vamos a hablar de eso Eso significa Very Very de Hisui, directamente se los digo Que me deja la pregunta de, ok, Ultra Bonus va a activar eso obviamente Pero, ¿cómo vamos a evolucionar a Rufflet normal en Briviary de Hisui? ¿Y cómo vamos a evolucionar a Rufflet normal en Briviary de Hisui a partir de ese lanzamiento? ¿Hay alguna diferencia específica o solo durante ciertos eventos o cuál es el rollo? Hay que ver Sea como sea, tenemos lo siguiente Y también hablaré de Briviary de Hisui porque, tío, está ahí Pero bueno, nuevos Pokémon, como les dije, las tres formas de Hisui estas Y Braviary de Hisui Los Pokémon salvajes que vamos a poder tener dentro de este evento Que, por cierto, este evento es del 27 al 2 Este es el evento misterioso que no nos habían destacado Vamos a tener a Suad, Ponyta, Onix, Voltorb de Hisui, Tangela, Eevee, Polygon, Aepon, Qualfish de Hisui, Wurmpel, Cricketot, Weasel, Driflum, Bronzor, Krogon, Electabuse, Magmar, Octillery y Gible Esos últimos cuatro, si tenemos suerte Incursiones, vamos a tener incursiones de Sneasel, de Jotor, Roselia y Shinx Vamos a tener incursiones de Chancy, Togetic, Kirlia y Whiskash Y, ojo, aquí es donde está la cosa Los huevos de 7 kilómetros van a empezar a albergar los Pokémon de Hisui Siempre han hecho esto con las formas alternativas Así fue con Alola, así fue con Galar y ahora es con Hisui Y aquí empezarán a aparecer, pues bueno, Groley de Hisui, Voltorb de Hisui, Qualfish de Hisui y Sneasel de Hisui Supongo que los huevos de 7 kilómetros que uno consiga durante el evento Solo van a dar a esos cuatro Y es lo que espero seriamente Digo, pero bueno Fuera de eso, encuentros de tareas de investigación durante este evento Clefairy, Parras, Saedog, Magnamite, Cyndaquil, Sneasel, Remorite, Mantin, Shinx, Burmy, Tronco, Planta, Arena, Basura Oshawott, Petit, Lily y Rowlet Aparte de eso, desafío de colección que vamos a recibir Puntos de experiencia, polvo estelario Y una incubadora Copa de Hisui en el que se van a poder seleccionar Pokémon de 1500 para abajo Y los que entran en esta copa son Los de Sinnoh, dígase del 387 al 493 Aunque 493 técnicamente no está disponible Que es Arceus Y los Pokémon descubiertos en Hisui Asumo se refiere a formas Hisui y nuevas evoluciones de Hisui Como por ejemplo Sneasel de Hisui Y su evolución nueva que es Sneasler Esos dos deberían estar disponibles de poder utilizarse Y fuera de eso tendremos los objetos para el avatar Que ya habíamos tenido antes Y el hecho de que se van a conseguir pegatinas Vean que curiosos stickers que están aquí Tenemos a Growlet de Hisui Tenemos a Arcanine de Hisui Y oh Que rara esa ave ¿De dónde ha salido? Braviary de Hisui Claro queda que Braviary de Hisui es parte del Ultrabonus Ahora, ¿de qué manera vaya a venir ese Ultrabonus? ¿Que nos vayan a agregar extra dentro de ese Ultrabonus? Aparte de Braviary de Hisui Hay que ver Pero bueno En estos días estaremos hablando de estos Pokémon Ya que esto empieza hasta el 27 Tenemos tiempo para ir haciendo un par de videos Tanto de Qualfish como de Braviary Así que estén preparados Que esos videos Voy a tener que volver a viajar a Hisui Para poder hacer esos videos Así que espero que estén listos ¿Qué les ha parecido? Ponganlo en los comentarios Y recuerden Este evento tendrá Ultrabonus No solo de Braviary Así como antes nos han puesto una sombra de Unown Por ejemplo En este caso nos ponen la sombra de Braviary Y algunas otras cosas más También recibiremos durante el evento Y hay que decir Siendo que Y especulación fuertemente Siendo que Growlithe de Hisui Y Snizzle de Hisui No están haciendo Spawn aquí Probablemente sean Ultrabonus Que hagan Spawn Así como pasó Con Tyrant y Amaura Aunque en ese momento Tuvimos también un fin de semana destacado Y todo un rollo especial Así que hay que ver Pero bueno Esto es lo que voy a decir por ahora Nos vemos en el próximo episodio Y en Hisui Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!